¿Cuál es la mejor plataforma de streaming? En este video vamos a hacer un Mega Versus Vamos a comparar todas las plataformas de streaming disponibles en Latinoamérica Bueno, para ser precisos compararemos las más importantes Veremos sus precios, su accesibilidad, la cantidad de contenidos que tienen Y si valen la pena y al final determinaremos a nuestra ganadora hasta verano del 2023 Quédate hasta el final de este video Bueno, como sabes en este canal nos especializamos en el mundo del streaming Y tenemos un video que nos habían estado pidiendo desde hace mucho tiempo Y es comparar todas las plataformas de streaming disponibles en Latinoamérica En este video les voy a dar mi veredicto personal Pero les proporcionaremos todos los datos necesarios de precio, de pantallas, de calidad de video Para que tú tomes tu decisión Así que vamos leyendo con las diapositivas que les armé Que no es por nada, pero están bien perronas Bueno, ya estamos aquí listos para el Versus Voy a quitar mi cara gigante porque les hice unas diapositivas No manches, bien chidas, la verdad Vamos a empezar con la categoría de precio Yo seleccioné estas plataformas de streaming para la comparativa Porque considero que son las más importantes y relevantes Las que tienen más presencia en Latinoamérica Obviamente Netflix, tenemos también HBO Max Startup Plus, Prime Video o Prime Creo que ya le están cambiando el branding Tenemos Paramount Plus Tenemos VIX, la versión de paga Tenemos Apple TV Plus y Disney Plus Ok, vamos a empezar con el apartado de precio de Netflix Que tiene un rango de precio de 99 pesos hasta 299 pesos Más adelante les voy a mencionar cuántos planes tiene Y en qué consiste esto en el análisis individual de la plataforma de streaming Como pueden ver, la versión Premium Que es la más chida, voy a tomar en cuenta esa para esta comparativa Es la más cara, es el servicio de streaming más caro del momento Es momento de pasar rápidamente a HBO Max Que subió su precio recientemente Antes costaba alrededor de 149 pesos mexicanos Pero ahora cuesta 179 pesos mexicanos Es momento de pasar a Star Plus Que también recientemente subió de precio Anteriormente eran 199 Ahora es 219 pesos mexicanos al mes Prime Video sigue con un precio bastante competitivo De 99 pesos mexicanos Y hay que tomar en cuenta que no solo te da acceso A la plataforma de streaming de películas y series Sino te da Prime de Amazon en general Que es envíos gratis, Prime Music, etc Pasemos a una plataforma de streaming Que sigue teniendo un precio muy reducido Hasta el momento de grabar este video Pero creo que ya anunciaron que pronto va a haber aumento de precio Es de 79 pesos mexicanos al mes Y también de este lado tenemos VIX La plataforma de streaming de Televisa Univision Que tiene un costo de 119 pesos mexicanos Se me hace un poco elevado La verdad, les voy a ser totalmente honesto Bueno, pasemos rápidamente a Apple TV Plus Que tiene un costo de 99 pesos mexicanos al mes Igual subió de precio De hecho, esta plataforma Apple TV Plus Hasta hace unos meses Era la plataforma de streaming más barata del mercado Aunque suene irónico Y pasemos por último a Disney Plus Que antes costaba 159 pesos al mes Subió 20 pesos a 179 pesos mexicanos al mes Pasemos del otro lado rápidamente a nivel de pantallas Ok, Netflix tiene de una a cuatro pantallas Vamos a tomar como base la de cuatro pantallas HBO Max tiene tres pantallas Star Plus tiene cuatro Prime Video tiene tres Paramount Plus tiene tres VIX tiene tres Apple TV Plus tiene tres Y Disney Plus cuatro La verdad, yo no considero tan importante tener Así que digas Muchísimas, muchísimas pantallas De lado a la siguiente Que es que tenga contenidos Ultra HD y 4K De lleno empezamos con que Netflix tiene sí Pero depende O sea, depende del plan que tengas No todos los planes tienen Solo el plan premium De 299 pesos mexicanos al mes Tiene acceso a este A este A esta calidad De contenidos HBO Max sí Obviamente no todo su contenido es 4K Pero sus recientes estrenos Sí están disponibles en Ultra HD y 4K Star Plus también sí No todo el contenido Alguno Eso de no todo el contenido Es en todas las plataformas Prime Video también lo tiene de la misma manera Paramount Plus también VIX no tiene contenido en Ultra HD y 4K Apple TV Plus sí lo tiene en esa calidad Y Disney Plus también tiene algunos contenidos en Ultra HD y 4K Y como punto de externa Disney Plus tiene los contenidos en IMAX Sus recientes estrenos Tienen esta accesibilidad Para poder ver la película Sin los típicos márgenes cinematográficos Bueno, aquí el punto Pues simplemente se lo llevan todos Menos VIX Porque no tiene contenido en Ultra HD y 4K Hasta el momento esperemos Que lo implementen prontamente Obviamente no van a ser contenidos 4K en las telenovelas de antaño de Televisa Simplemente como para sus series y producciones y películas originales Que estén en 4K estaría bastante chido La verdad Pasemos a descarga de contenidos Bueno, Netflix sí tiene descarga de contenido Pero también depende Si tienes el plan con anuncios no tienes acceso a ella Pasemos a HBO que sí tiene Pasemos a Star Plus también Prime también Paramount Plus también VIX no tiene descarga de contenidos hasta el momento Aunque no dudo que lo implementen próximamente Apple TV Plus también tiene descarga de contenidos Punto menos Porque creo que hasta el momento No está disponible Apple TV Plus en Android Y por último tenemos Disney Plus Que también tiene disponible la descarga de contenidos Pasemos a Interfaz Estas son mis calificaciones personales Netflix tiene la mejor interfaz Porque tiene muchísima experiencia en este campo Así que se lleva al punto De una vez se los digo Se lo lleva HBO Max ha mejorado muchísimo Inicio muy mal Pero actualmente ya tiene una interfaz Muchísimo más optimizada Le doy 4 de 5 Star Plus 4 de 5 Está bien Prime Video La acaban de actualizar Hicimos un video al respecto Tiene 5 de 5 Sigue ganando Netflix Pero Prime Video Ya es mucho, mucho, muchísimo Más competente que antes Pasemos a Paramount Plus Le doy un 3.5 En su interfaz Al igual que VIX Que son plataformas medianas Comparándolos con Disney Con las grandes empresas Como Warner Como Netflix Pero tienen todavía Algunos aspectos Que mejorar Pasemos también a Apple TV Plus Que se me hace una plataforma Muy pero muy bonita Ya hablando de algoritmo Es otra cosa Porque su algoritmo No es el mejor Pero en interfaz También es muy bonita Aunque obviamente Está debajo de Netflix Y de Prime Y por último Tenemos Disney Plus Que le damos un 4.5 En este apartado de interfaz Pasemos al algoritmo También este punto Se lo lleva Netflix Indiscutiblemente También tenemos aquí HBO Max Que su algoritmo A nivel personal No me gusta para nada Le doy 3 de 5 Igual el 3 de 5 Se lo lleva Star Plus Prime Video Se lleva 4 de 5 Paramount Plus No tiene un algoritmo desarrollado O sea Lo he intentado Y nada más El algoritmo No me recomienda nada Con base A lo que he consumido Sino como que Parece que alguien Manualmente lo pone Eso es mi perspectiva VIX Tiene 2 de 5 En algoritmo Siento que Están subiendo Mucho contenido Al igual que Paramount O sea Están subiendo Mucho contenido original Y el algoritmo Apenas está agarrando Como el pedo De que tiene que hacer De que va a hacer Así que esperemos Que estos dos Grandes plataformas Porque tienen muchísimo Contenido de muy buena calidad Están invirtiendo muchísimo Esperemos que mejoren En esos aspectos Tenemos aquí Apple TV Plus Que también su algoritmo Es horrible Su plataforma es bonita Pero su algoritmo Es horrible Se lleva un 2 de 5 Y por último Tenemos Disney Plus Que también su algoritmo Es muy chafona Se lleva un 3 de 5 Bueno aquí tenemos La información general De la plataforma El plan estándar Con anuncios Cuesta 99 pesos mexicanos Aquí yo me equivoqué Aquí son 99 El básico cuesta 139 El estándar 219 Y el premium cuesta 299 pesos mexicanos Aquí en el apartado De pantallas El plan estándar Con anuncios Tienes acceso A dos pantallas El plan básico A una pantalla Y el plan Plan estándar A dos pantallas Y el premium A cuatro pantallas De manera simultánea Pasamos a consultar HD y 4K Bueno solo disponible En el plan premium De 299 pesos al mes Y las descargas Están contenidos Incluidos En todos los planes Menos en el estándar Con anuncios La interfaz 5 de 5 Y el algoritmo 5 de 5 Voy a agregarle Un apartado de juicio Para mi juicio final En contenidos Le voy a dar a Netflix Un 3 de 5 Porque tiene contenido increíble Pero también contenido Que simplemente Yo no soy la audiencia De su contenido Pasemos a HBO Max El plan estándar Y único Creo que el plan móvil Ya lo cancelaron Tiene un costo De 179 pesos mexicanos Al mes Tienes acceso A tres pantallas Ultra HD y 4K disponible Descargas disponibles Interfaz Tiene 4 de 5 Y algoritmo 3 de 5 Le voy a dar En contenidos Un 5 de 5 Porque tiene detrás A HBO Tiene detrás A Warner Tiene una cantidad De producciones Clásicas Increíbles Fantásticas O sea El mejor contenido Está en HBO Max A nivel contenido Ya en otros aspectos Si falla Tenemos Star Plus Que el precio Es de 219 pesos Al mes Tienes acceso A cuatro pantallas Ultra HD y 4K Está disponible Agile descarga Interfaces 4 de 5 Y algoritmo Es 3 de 5 En contenidos Yo lo voy a dar Un 3 de 5 Tiene muchos aspectos A mejorar Pero por ejemplo Si yo fuera fanático De los deportes Probablemente le subiría La categoría Pero recuerden Este es juicio personal Yo quiero saber Tus opiniones En los comentarios Pasamos a Prime Video El precio estándar De 99 pesos Tres pantallas Ultra HD y 4K Disponibles Descarga así 5 de 5 En interfaz Y 4 de 5 En algoritmo Y en contenidos Yo si le voy a dar Un 4 de 5 Porque si compra Muchas licencias Aunque le hace falta Tal vez un poquito Más de No de No de Producir contenido original Porque si lo hacen Sino de tener Propiedades intelectuales Grandes Tienen la del señor Los anillos ahorita Pero o sea Necesitan su Producción estrella Creo que es The Voice Pero necesitan Un Stranger Things Algo súper Masificable Para la audiencia Para tener como ese Punto extra Pasemos a Paramount Plus 79 pesos al mes Tres pantallas Ultra HD Descargas Disponibles Interfaz 3.5 Algoritmo muy bajo La verdad 1.5 Y a nivel de contenido Siento que Le voy a dar Un 3.5 De 5 Le están No Bueno Tienen la Premier League Le voy a dar 4 de 5 Tienen muy buenas Tienen muy buenas producciones Originales Y le están invirtiendo Mucho a Latinoamérica Lo cual yo a nivel personal Celebro siempre Le están invirtiendo Producciones locales Muy buenas Y tienen la Premier League Lo cual les da Muchos puntos extra Pasemos a Bigs Plan estándar 119 pesos al mes Tres pantallas No tiene disponible 4K Ni descargas Hasta el momento Esperemos que pronto Lo hagan Y interfaz Le doy 3 De 5 Y algoritmo 2 De 5 El nivel de contenidos Yo no soy tanto La audiencia De las telenovelas Que hay disponibles Pero al hacer el recorrido Me di cuenta No No son los telenovelas Tienen muchas películas De Lionsgate De otras productoras Y distribuidoras De cine Lo cual Te aplaudo Que tienen de los juegos Del hambre Tienen muy buenas sagas Ahí tienen Transformers Tienen de Paramount Así que yo le voy a dar En nivel de contenidos Y también Tomando en cuenta Los deportes en vivo Que tienen Y también Tomando en cuenta Las producciones originales Le voy a dar Un sólido 3.5 De 5 Pasemos a la siguiente Plataforma Que es Apple TV Plus En precio 99 pesos Tres pantallas Disponible 4K Y descargas Interfaz 5.5 Y el algoritmo Puede mejorar Le voy a dar Un 2 De 5 Y en nivel de contenidos Si o si Le tengo que dar 5 de 5 Porque no he visto Algo en Apple TV Plus Que diga Está feo Está horrible No me gustó Todo lo que está En Apple TV Plus Es fantástico La verdad Ya está Se me cansó la voz Pasemos a Disney Plus Que tiene un precio Estándar De 179 pesos Mexicanos al mes 4 pantallas 4K Y descargas disponibles Interfaz 4 de 5 Y algoritmo 3 de 5 Es muy sólida La plataforma Pero en nivel de contenidos Yo tengo mis opiniones Siento que Lo único relevante Original Que está en la plataforma Es los contenidos De Star Wars Y Marvel Que ya están Cazando a las audiencias Así que Por esa razón Probablemente Le voy a dar Un 3.5 De 5 Porque siento Que necesitan Conseguir Hacer producciones Originales Un poco más Llamativas Que no dependan Únicamente de Star Wars Y de Marvel Si The Mandalorian Es fantástica Pero no pueden Depender únicamente De eso A nivel personal Ustedes lo saben Mis plataformas De streaming favoritas Son Prime Video De ahí sigue Apple TV Plus Que no encuentro Aquí la voy a encontrar Apple TV Plus Y obviamente HBO Max De ahí Empatado Sigue Netflix Y obviamente Sigue nuestra querida Plataforma Disney Plus Y ya de ahí Siguen el resto De los servicios Que tenemos actualmente En Latinoamérica Pero quiero saber Tu opinión En los comentarios Y pues bueno Ya tienes toda la información Y también mi veredicto final Pero no me interesa Saber tanto eso Me interesa saber Tu opinión Escríbeme en los comentarios Tu top 3 De plataformas De streaming Disponibles en Latinoamérica Quiero debatir Platicar Y comentar Todo eso contigo En la parte De abajo También te invito A que te suscribas Y actives la campana De notificaciones En este canal Nos especializamos En el mundo Del streaming Y subimos videos Alrededor de Un día si Un día no Como 4 veces 3 veces A la semana Te va a encantar Formar parte De esta comunidad Y también No dudes En seguirnos En nuestras redes sociales Nos encuentras como Arroba Plano Guión Bajo Cinema En todos lados Y a mi Personalmente Me encuentras como Eric Quiroga Guión Bajo S También en todas Las redes sociales Estamos subiendo Las últimas novedades Del mundo Del cine La televisión El streaming Y el entretenimiento Pues bueno Muchas gracias Por vernos Y nos vemos En los siguientes videos Adiós Adiós Adiós